el tema que veremos hoy son los adverbios de duda antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que subo un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien este vídeo de los adverbios de duda hace parte de una serie de vídeos en donde definimos qué son los adverbios y sobre todo vemos todos los tipos de adverbios que podemos encontrar en nuestro idioma español así que si no has visto esos otros vídeos te dejo los links en la descripción lo primero que abordaremos hoy es la definición de los adverbios podemos decir que un adverbio es la parte invariable de la oración esto quiere decir que los adverbios como palabra en sí no cambia o varía como si lo hace por ejemplo los verbos ya que dependiendo del tiempo la persona a la que estemos aludiendo el verbo debe adaptarse a ello el adverbio no hace eso lo que sí hace es que pueden modificar cambiar o complementar el significado del verbo del adjetivo o de otro adverbio o incluso de toda una oración esta es la función básica que cumple un adverbio la de modificar los significados de este tipo de palabras semánticamente hablando el adverbio expresa diferentes circunstancias podemos encontrar adverbios de lugar de tiempo de modo de cantidad de orden de duda etcétera todos los que vamos a ver en esta serie de vídeos de las que le hablé anteriormente su principal función como ya lo vimos anteriormente es servir de complemento circunstancial esto significa que el adverbio dentro de una oración puede contestar a las preguntas dónde cómo cuándo o cuánto pues bien centrándonos en los adverbios que vamos a describir el día de hoy que son los de duda podemos decir que estos adverbios transmiten falta de certeza respecto a lo que se está diciendo en pocas palabras los adverbios de duda como lo dice su título transmiten cierta incertidumbre o no especifican de forma clara una acción esto lo podemos ver a continuación en estas oraciones las palabras que se encuentran resaltadas son adverbios de duda recuerden no transmiten una información de forma precisa no se tiene certeza sobre la acción que se está describiendo quizás vayamos a verlo vean que la palabra quizás es uno de los adverbios de duda más utilizados quizás vayamos a verlo quiere decir de que no existe una certeza de que vayan a ver a esa persona a lo mejor se soluciona rápido vean que allí queda como en duda si el problema se va a solucionar o no probablemente llueva mañana estamos diciendo que puede que sí o puede que no haya lluvia el día de mañana tal vez tenga suerte o lo logre también es otro tipo de adverbio de duda muy utilizado aquí les he traído otros adverbios de duda que podemos utilizar o que podemos encontrar en diferentes oraciones acaso igual ojalá probablemente quizá quizás seguramente sí y así podemos encontrar muchos otros esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre los adverbios de duda recuerda que si te gustó este vídeo le puedes dar like comentar que otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante darle clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo educativo vídeo para ti